expreso doble el podcast de noticias Tamaulipas buenas muy buenas y bienvenidos esta es la edición del miércoles 24 de mayo de 2023 enferman vecinos por fuga en laguna confiesa gope los remataron y los calcinaron gestión en el gobernador programas para Tamaulipas hola qué tal muy buenos días tardes o noches soy Omar Reyes y le agradezco su compañía en esta edición de expreso doble nos vamos directamente con el desarrollo de la información le comento que Ismael B uno de los policías enjuiciados por la muerte de 17 migrantes guatemaltecos y dos presuntos coyotes en Camargo Tamaulipas hace ya más de dos años reconoció que fueron ellos los que dispararon contra sus víctimas los remataron y después les prendieron fuego en su declaración formal hecha pública por el diario el país revela además que no sólo son 12 los policías involucrados sino 24 en total expreso y la razón publicó que la audiencia que debió haberse realizado el día de ayer martes no se pudo llevar a cabo debido a la ausencia de algunos de los abogados de los policías acusados el testimonio de Ismael aporta nuevos detalles en la narrativa de cómo ocurrieron los hechos aquel enero de 2021 a raíz de su declaración el policía solicitó protección especial ante posibles represalias de sus compañeros el policía apunta a los comandantes a cargo del operativo como los principales responsables de lo ocurrido sobre todo a Horacio Rochanambo comandante del grupo de operaciones especiales a quien identifican como el que ordenó el asesinato y el intento de desaparecer las pruebas el 22 de enero del 2021 fueron los hechos fueron localizados los cuerpos de 19 personas en una brecha en el municipio de Camargo cerca de los límites con Nuevo León 15 fueron encontrados en una caja en la caja de una camioneta con 113 impactos de bala dos cuerpos más estaban en la cabina de la unidad otros dos cerca de la puerta del piloto y copiloto todos presentaban impactos de bala y fueron calcinados para tratar de borrar el crimen el 12 de febrero de este 2021 fueron detenidos 12 policías estatales 11 hombres y una mujer por su probable participación en el homicidio de las 19 personas en esta brecha de Camargo los responsables elementos del grupo gópez de la secretaría de seguridad pública de tamaulipas en otros temas le comento que ayer estuvo el auditor superior del estado en el congreso de tamaulipas y por dos horas espino ascaño compareció con los integrantes de la comisión de vigilancia de la auditoría superior del estado del congreso de tamaulipas la coordinadora de los legisladores de morena ursola salazar mojica solicitó les entregar a la información original de las auditorías a las 42 cuentas públicas de 2021 presentadas el 20 de febrero de 2023 luego que cuestionó que fueron revisadas en seis semanas dijo no me cuadran los tiempos el auditor fue citado para entregar esa información en una nueva reunión que sería este día miércoles 24 esas cuentas fueron motivo de discusión pues la diputada de morena cuestionó porque si había dicho que en promedio se requerían ocho meses para su revisión en esa ocasión solamente les tomaron seis semanas en temas de la zona sur de tamaulipas una nueva fuga de una sustancia que no ha sido determinada que es está poniendo en riesgo la salud de los habitantes de al menos seis manzanas en el sector de miliano zapata al norte de la ciudad madero se encuentran afectados por esta emanación de una sustancia le digo no identificada y que está registrada con origen en la laguna el chipús maría dolores ríos coordinadora del área del sector emidiano zapata informó que registro de dolor de cabeza vómito diarrea entre los residentes que están cercanos a la laguna hay por lo menos 10 personas que han resultado afectadas dijo hay una laguna que pasa por la avenida progreso tenemos ya más de 15 días es un olor muy fuerte ya fuimos a checar ahí es un líquido entre grisáceo y negro ahí están cerca seis o siete cuadras lo que percibimos es un olor muy fuerte probablemente un químico dice te acercas y te duele la cabeza te produce vómito pero más les afecta ahí porque el olor se intensifica en las tardes cuando cae el sol le comento también que en información de altamira sobre todo los ejidos de la zona norte del municipio los que colindan con aldama están en una grave situación de sequía han excavado pozos de hasta 50 metros de profundidad para hallar agua y simplemente no la encuentran las comunidades ubicadas en el área colindante con aldama son las más afectadas toda vez que las lluvias han sido escasas durante este 2023 el comisariado de elegido graneros del sur margarito medina almazán declaró que algunas personas deben ir por agua de pozo porque no tienen otros medios para ir a la tienda además de que están la más cercana a tres kilómetros de la comunidad algunas personas dijo no tienen el medio para traer agua de la tienda la más cercana es a tres kilómetros graneros del sur tiene una población de aproximadamente 50 personas y aquellos que no tienen vehículo para salir van en carretillas al pozo para llenar garrafones y regresar hasta sus hogares la sequía se está agravando en esta zona y en contraste pues en el aeropuerto internacional de tampico francisco javier minio se están preparando para la eventual llegada de las temporadas de lluvia y están construyendo un complejo de captación pluvial para almacenar y desfogar gradualmente y evitar inundaciones en las colinas las colonias colindantes el proyecto pues contempla la construcción de unas represas que tendrían algunas portillas de salida para ir desfogando gradualmente el agua y evitar que se acumule dentro del aeropuerto pero también evitar que se inunde las colonias que están a los alrededores hace un par de días le dábamos cuenta de la información de cinco bebés que han muerto en el hospital del instituto mexicano del seguro social en ciudad madero se apunta hacia una vacuna pero ahora surge nueva información en otro sentido pero también de mala calidad en el servicio un hombre de la tercera edad ya tiene más de 12 días internado y esperando una cirugía en el hospital del inps en ciudad madero karen de silos garcía hija del afectado dijo que el personal médico argumenta que no se cuenta con el fluoroscopio un aparato para que les permita continuar con el proceso de mejora de salud dice me dicen que no hay un fluoroscopio no es posible que una supervisión porque hay una supervisora aquí y no pueden darle respuesta a la persona según tienen 15 pacientes detenidos esta operación en los cuales está su padre agregó que su papá es un adulto de la tercera edad que ya presenta un desgaste no está desesperado por tener ya dos semanas internado sin que le resuelvan su situación el problema es que un problema en la pierna se le está grabando y ya teme que eventualmente la pueda perder debido a los retrasos en la atención médica en los próximos días ha anunciado la visita del presidente andrés manuel lópez obrador a tamaulipas y los constructores del estado esperan poder reunirse con el mandatario para solicitarle su intervención y que haya más obra pública para la zona sur del estado y para todo tamaulipas está contemplado que andrés manuel lópez obrador esté el primero de junio en el sur de la entidad y el presidente de la cemic gerardo olguín dijo que hasta el momento ha habido poca obra federal en el estado señaló que esperan tener la oportunidad de estar platicando con él le vamos a plantear las necesidades de lo que diga la mayoría de nuestros agremiados la mayoría le va a decir que queremos que haya inversión en obras para que nuestro sector levante y nuestro sector arrastre porque si le va bien al sector de la construcción es el que vende clavos el que vende madera el que vende vidrio el que vende aluminio cemento grava todo dijo somos un sector que beneficia o que arrastra a muchos más sectores somos un mortorcito que jala la economía aseguró el presidente de la cemic y para cerrar le comento que los productos de apoyo alimentario que se entregan a las familias vulnerables de tamaulipas serán comprados a través de segalmex pero en tamaulipas buscan evitar corrupción en la adquisición de los productos por eso estarán teniendo una vigilancia especial todavía no entre iniciará la entrega de las despensas porque siguen en el proyecto de la realización de el padrón y en una gira de trabajo de dos días que realizó en la ciudad de méxico el gobernador de tamaulipas américo villarreal sostuvo reuniones con autoridades federales para tratar temas de salud vivienda apoyos agropecuarios así como de obras de infraestructura carretera y eléctrica para impulsar el desarrollo de la entidad en beneficio de las y los tamaulipecos al del seguimiento de las acciones emprendidas como parte del plan de apoyo tamaulipas el mandatario estatal se reunió con el secretario de salud federal jorge alcocer varela para revisar los avances en el tema de obras hospitalarias donde también trataron el tema del abasto de medicamentos posteriormente en palacio nacional se entrevistó con el coordinador general de programas federales carlos torres rosas para ver el avance de los diferentes programas que llegan a los hogares tamaulipecos también anunció la firma de un convenio de colaboración con el infonavit en materia de vivienda y financiamiento luego de un diálogo que sostuvo con el director general carlos martínez velásquez también dialogó con el director de la comisión federal de electricidad manuel barlet para dar seguimiento a los proyectos planteados para tamaulipas un firma américo una nueva visita presidencial a tamaulipas será el primero de junio en la zona sur en la celebración en del día de la marina hasta aquí la información del miércoles 24 de mayo yo agradezco su compañía le pido que nos comparta a través de spotify y de youtube para que sigamos bien informados yo soy Omar Reyes hasta la próxima